12 de la mañana con 32 minutos iniciamos una edición más de información y análisis aquí por las pantallas de cinco días te veo hoy martes 23 de junio del año 2020 día número 105 de la cuarentena a nivel nacional y estamos pasando una mañana con la última noticia que daba el ministro de salud julio mazzolini que tiene que ver con extender la fase 3 de la cuarentena inteligente por dos semanas más en un principio se tenía prevista la finalización de esta tercera etapa de cuarentena inteligente el 4 de julio que de qué se habla ahora que iría hasta el 19 de julio es decir se extenderían dos semanas más esto de cara a la situación que se vive en cuanto a los números y cifras confirmadas de COVID-19 a nivel nacional esta ya es una información confirmada hoy en el día número 105 de cuarentena podríamos hablar que la fase 3 de cuarentena inteligente se extiende por dos semanas más de lo previsto nosotros ya tenemos a la licenciada sixta salinas acompañándonos ella es gerente de marketing productos y servicios del banco continental a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros buenas tardes señora sixta cómo le va buenas tardes es un placer estar con ustedes ahora en este programa y en definitiva estamos iniciando con la noticia que ya daba que tiene que ver con la extensión de una fase 3 de cuarentena inteligente en primera me encantaría escuchar su opinión su visión al respecto le parece correcta la decisión tomada por parte del ministerio de salud como lo como tomaron ustedes la información desde el banco continental bueno de verdad es nuevísima la información exactamente lo había me acabo de enterar por por escucharte por estar atenta a lo que estabas comentando y personalmente me parece una decisión muy acertada correcto en cuanto a los 105 días de cuarentena cómo lo vivieron desde banco visión qué medidas tomaron cuál fue su vivir durante estos 105 días desde el banco continental bueno en el banco continental fuimos muy estrictos con todo el protocolo y el estricto cumplimiento de la cuarentena y los protocolos de seguridad establecidos por el ministerio de salud a nivel casa matriz sucursales funcionarios bueno tenemos varias personas trabajando desde la casa a una hora actualmente muchos siguen trabajando desde la casa y bueno y creo que lo llevamos bastante bien a pesar que haya sido un día para el otro el formato de trabajo y la implementación y la forma en la que los equipos llevaron adelante el proceso fue impecable totalmente y en ese sentido también licenciada me gustaría consultarle acerca de las utilidades del banco sabemos que usted es gerente en este sentido en marketing productos y servicios qué tal se vio el sector de ahorros el sector de préstamos en definitiva estuvieron realizando el acompañamiento y la asistencia a todos los clientes del banco continental cómo vivieron en ese sentido en ambos rubros bueno nosotros acompañamos a nuestros clientes en cada proceso de esta cuarentena ya sea a nivel de sus ahorros a nivel de préstamos y a nivel de tarjetas en realmente a nivel de tarjetas de crédito que es donde te puedo dar una mayor profundidad tenemos dos niveles dos dos formatos o estrategias o comportamientos de compras de los clientes fuera porque tenemos un mercado local o un mercado doméstico y tenemos un mercado internacional para compras internacionales cada uno de estos dos ítems sufrieron en menor medida que otros pero de acuerdo a los rubros establecidos también verdad a nivel local los rubros que continuaron en el podio del ranking sigue siendo estaciones de servicios sigue siendo supermercados sigue siendo farmacias e e-commerce obviamente si comparamos con volúmenes de facturaciones el año pasado tuvieron disminuciones pero sigue siendo productos o servicios que el cliente lo adquiere a mayor medida versus otros fuera con relación al mercado internacional que serían las compras internacionales de nuestros clientes es más que obvio que todo lo que es viajes hoteles y hospedajes fue afectado pero llamativamente saltaron en los primeros lugares las suscripciones los cursos digitales netflix spotify cursos seguros que antes formaban parte sí de ese nivel de primeras facturaciones pero encabezaban otros rubros en base a eso la nosotros en el banco establecimos estrategias muy definidas para ambos canales a nivel doméstico local dividimos en tiendas y commerce en tiendas como sabrás tenemos descuentos en supermercados en farmacias en estaciones de servicios en shopping tenemos descuentos diariamente en estaciones de servicios los días lunes pero además de eso tenemos nuestra página y commerce que de verdad fue una herramienta fundamental para los clientes para nosotros tenemos clientes por ejemplo que con esta pandemia de este bellavista usando nuestra plataforma y commerce llegaron a todo el país vendiendo productos que no eran de primera necesidad pero sí seguro eran de mucha utilidad para este sistema de aislamiento social o de quedarse en casa que eran dos computadoras celulares y bueno y nuestro nuestra página y commerce tiene una herramienta que hace que aún más haya sido explotado durante este aislamiento por así llamarlo verdad que es nuestra plataforma pago rápido que son links de pagos que el cliente comercio utiliza para enviarla a sus clientes por whatsapp por email o por cualquier otro medio digital para que puedan pagar sin salir de su casa y realmente para nosotros fueron herramientas fundamentales en este proceso de distanciamiento social licenciada como se encuentra hoy día el rubro del ahorro en la banca matriz creció disminuyó se mantuvo durante este tiempo y también la parte crediticia créditos brindados sabemos que hay una garantía de la afd bajo el fogapi se está utilizando esta garantía por parte de banco continental que datos se tienen bueno con relación a los ahorros el comportamiento tenemos estudios que nos acercaron marcas internacionales que el comportamiento de los consumidores después de esta situación va a ir cambiando en donde va a enfocarse más a los ahorros ya sea para el futuro cercano o para un futuro mayor que de hecho eso va a existir la gente va a empezar a ahorrar más pasado esto incluso ya lo ya lo vemos que el cliente está realizando compras de primera necesidad más que otro tipo de artículos en donde ya vemos que ya no existe esa compra compulsiva de artículos o porque simplemente estén en oferta sino que tiene que ser realmente importante para su día a día por la cual usa una tarjeta de crédito o usa un producto financiero con esto te digo que sí que los ahorros van a ir creciendo seguro a la medida de las posibilidades de cada uno de los clientes en el marco de este de estas fases que van a ir terminando de a poco porque el gran dilema de la gente es saber si esto cuando termina o si esto recién está comenzando y eso no lo sabe nadie verdad entonces lo único que nos queda es ver tomar el pulso diariamente y ver cómo esto va a ir creciendo totalmente en la parte de los préstamos de fogapi si nosotros hemos lanzado el producto estamos analizando volver a relanzarlo pero de todos modos el banco continental ha apoyado con fondos propios a muchísimos clientes en paralelo a lo que es el fogapi totalmente y en ese sentido qué opinión le merece por parte de banco continental este proyecto de ley que sigue siendo postergado en diputados nuevamente está previsto que se trate mañana en sesión ordinaria en la cámara de diputados una ley que pretende ampliar la garantía del fogapi de un 80 a un 90 por ciento se suspendió tres veces el estudio en definitiva las autoridades al parecer no le dan la importancia necesaria pero existe esa posibilidad de ampliar las garantías del fogapi esto impactaría de manera positiva en la colocación de los créditos y en la adquisición por parte de las personas de liquidez bueno desconozco por qué se ha suspendido de verdad sin embargo una vez que lo traten y lo aprueben será de muchísima importancia y nos ayudará a establecer mecanismos para que nuestros clientes puedan acceder en forma ágil y dinámica a estos créditos licenciada me gustaría también consultarle respecto a la situación a nivel general que se vive en el país el banco está teniendo un rol protagónico en lo que podría ser un oxígeno para muchas empresas de por ahí también se le pone bastante responsabilidad encima a los bancos hoy día asumiendo de que en definitiva deben de tomar el riesgo y brindar liquidez existen cuestiones definitivamente internas que de por ahí impiden muchas veces otorgar ciertos créditos como como vivieron estos 105 días en esta situación no ya ha mencionado usted de que acompañaron a sus clientes pero en definitiva nunca es suficiente no siempre se espera un poquitito más ustedes desde el banco continental como como vieron la situación a nivel general con lo que tiene que ver en la coyuntura de COVID-19 bueno una de las características principales del banco es que un oficial de cuentas atiende en forma personalizada a cada uno de sus clientes entonces en el formato de acompañamiento uno a uno era fácil llegar a ellos establecer un procedimiento de situación actual mecanismo a situación a futuro y bueno el trabajo fue personalizado que hizo que realmente nosotros podamos llegar en el momento oportuno a cada uno de nuestros clientes y consideramos que esa fue una herramienta muy importante para este momento de aislamiento social el hecho de que cada uno de los clientes contaban con un oficial de cuentas personalizado que los conocían perfectamente y conocían perfectamente el movimiento de cada uno licenciada también hay que resaltar en este sentido que seguramente como banco ustedes también tomaron cierta medida de flexibilización para con sus clientes con lo que tiene que ver las cuotas de algún préstamo o el pago del pago mínimo de la tarjeta de crédito me gustaría que nos comente un poco más acerca de la flexibilización que tuvieron con sus clientes y por supuesto también hablar un poco más acerca de los estímulos que están realizando como banco para que el consumo también incremente bueno nosotros como banco hemos optado en dos beneficios para bueno dos beneficios distribuidos uno por productos en este caso para préstamos personales hasta mil millones nosotros habíamos absorbido habíamos beneficiado a nuestros clientes el no pago de las cuotas hasta por seis meses en el caso de tarjetas de crédito habíamos beneficiado a nuestros clientes por el no pago del pago mínimo hasta por tres meses en este último caso fueron beneficiados 60 mil clientes durante estos meses del beneficio que justamente te comenté con relación a cómo estaremos impulsando el consumo mira acá nos queda como banco como institución como industria y además sumándole a todas las otras empresas encontrar oportunidades comerciales de crecimiento y dar un empuje a esas cosas que tal vez estaban estancadas por distintos motivos ya sea porque todo el tema digital estaba comenzando ahora vemos que te comento nosotros vendimos muchísimo nuestras páginas de e-commerce quiere decir que la gente está apostando a las compras online apostando a los medios digitales y hoy por hoy con esta pandemia lo que hizo fue explotar su uso y lo que nos obliga a nosotros es adecuarnos a ofrecer productos 100% digitales que lo puedan tener todo en la home banking que lo puedan tener todo en el teléfono que lo puedan administrar a través de nuestra red de cajeros automáticos que puedan usar nuestros post en los puntos de venta para que puedan acceder a algún beneficio con el banco y bueno y hacia ahí vamos hoy por hoy el objetivo es que el cliente tenga la posibilidad de acceder a un servicio bancario desde donde esté hay algunas regulaciones, algunas reglamentaciones que seguro hay que adecuar pero de todos modos con lo que hoy estamos implementando es muy importante el avance obtenido licenciada esta migración a la manera virtual de realizar las gestiones bancarias es un viaje en definitiva sin retorno o a usted le parece que la gente posterior a que el COVID-19 pases tengamos una vacuna nuevamente van a tender a adaptar ese modo analógico de realizar las cosas totalmente es un viaje sin retorno pero de verdad hay gente que le gusta salir, que le gusta compartir que de repente encuentra una visita al banco un modo de encontrarse con alguien yo creo que en algún momento ese tipo de cosas va a volverse como algo muy personalizado, premium o un servicio con otro tipo de características que nos toca a nosotros encontrar y diferenciarlo para que la gente al final si opta por venir y no usar un canal que sea un momento de disfrute y un momento de compartir pero para transacciones diarias, para operaciones cotidianas, para transferencias, para depósitos yo creo que el camino de los medios digitales es algo sin retorno para cosas del día a día esos productos van a ser muy utilizados cosa que ya lo estamos sintiendo licenciada, el home office era algo de película hay que decirlo con todas las letras, parecía algo demasiado de película sin embargo fue un modo de trabajo que todas las empresas adoptaron y es un modo de trabajo que también arroja resultados inclusive más positivos en cuanto a utilidad del recurso humano que cuando se asiste a un lugar laboral en la mayoría de las empresas ese modo de trabajo, ese home office puede ser también algo que llegó para instalarse o solamente estaría siendo utilizado durante esta coyuntura del COVID-19 bueno, el home office si a mí me preguntás yo te digo que todo lo que se hace con buena predisposición funciona ya sea que sea algo ajeno, algo lejano o algo cercano nos tocó a todos hacer home office con muy buena predisposición porque estábamos en una idea de que era cuidar nuestra salud ¿verdad? sí entonces había una apertura para hacer ese tipo de cosas en el entorno familiar entonces eso apoyó a que realmente hoy digamos que el home office es un formato muy exitoso que además es mucho más exitoso en cuanto a objetivos logrados y al tiempo que uno dedica al horario de trabajo ya va a depender de cada empresa ya va a depender de cada empresa si lo toma como algo normal como un estilo de trabajo pero lo que vimos es que la predisposición a realizar esa actividad desde la casa apoyó muchísimo al éxito de ese nuevo formato de trabajo lo que sí vemos como complicado son los formatos de co-working o colaborativos que probablemente deberíamos repensarlo analizarlo por todo lo que es distanciamiento social pero el home office es una herramienta que hemos visto, comprobado, analizado de que es exitoso pero depende mucho de la actitud y la predisposición de la gente a poder tomar eso como una herramienta efectiva Claro, y lo mencionaba usted, estaba siendo estimulado ese modo laboral con la finalidad de adquirir una seguridad en cuanto a la salud tendríamos que ver si esa estimulación no se mantiene quizás también los niveles de eficiencia puedan disminuir ahora consultándole un poco acerca de la expectativa que tienen ustedes con este segundo semestre del año estamos prácticamente a pocos días de iniciar el séptimo mes seis meses restantes del año 2020 y todavía hay demasiada incertidumbre con lo que tiene que ver el futuro pero ¿cuál es la expectativa de Banco Continental? Bueno, nuestra expectativa es encontrar todos los métodos posibles y soluciones necesarias para que el cliente tenga nuestro producto en el momento en el que necesite y no desperdiciar ninguna oportunidad de negocio estamos focalizados en crear oportunidades de negocio para todos nuestros clientes hemos realizado bastantes modificaciones en nuestra zona adaptados directamente a lo que cada uno de ellos quería te hablo a nivel corporativo para grandes corporaciones así como para personas físicas, para así decirlo y nosotros estamos focalizados en eso hacer de una oportunidad de negocio un éxito y que este año sea un año de innovaciones Totalmente y estamos llegando lastimosamente a la parte final de este ameno conversatorio con la licenciada Sixta Salinas gerente de Marketing, Productos y Servicios del Banco Continental hoy en Información y Análisis pero no queremos irnos sin antes pedirle una breve reflexión quizás su perspectiva con respecto a cuál creen ustedes como institución que para Paraguay es la luz al final de este túnel extenso que tiene 105 días y se llama COVID-19, licenciada Bueno, yo tengo dos puntos que te quiero decir uno, responder la pregunta y otro, mencionar algunos otros puntos que quería comunicar acá la primera es seguir adelante con todos los protocolos y rigores de seguridad no bajar la guardia seguir focalizándonos seguir muy exigentes en eso que lo estamos haciendo acá a nivel banco a nivel casa matriz a nivel sucursales a nivel proveedores entonces esta es una estrategia que ya nos ayudó hasta ahora entonces nos debería seguir ayudando por relación a los otros puntos que quería agregar a todo lo que ya me consultaste yo quería mencionar que actualmente el Banco Continental es el único banco que ofrece sus promociones y beneficios en dos procesadoras las procesadoras en los post de Inelco y en los post de Infonet hoy nuestros clientes pueden acceder a beneficios en cualquiera de esas dos en de esos dos post y es el único banco que ofrece ese tipo de beneficios aparte en todo este proceso nos hemos focalizado en posicionar nuestros servicios contactless que es un sistema muy muy utilizado para para evitar el el tocar herramientas o productos que tal vez fue masivamente utilizado entonces el servicio contactless irnos hacia la estructura de ideación de productos digitales hemos fortalecido nuestras sucursales en todo el nivel de protocolos sanitarios y además de eso no nos hemos olvidado nosotros de que recorrimos en toda esta pandemia estos 105 días como decís 20 ciudades para llegar a más de 5000 familias con kits de alimentos hemos donado 106 mil kilos de alimentos además de todo lo económico que habíamos apoyado también vimos que hay que llegar a la gente a la casa con comida entonces hemos distribuido kits de alimentos en todo el país y hay gente que es del equipo del banco que en lugar de estar encerrados tuvieron que recorrer y hacer un esfuerzo recorrer todo el país para hacer estas entregas que estamos muy comprometidos con el Paraguay para su desarrollo y un banco como Banco Continental que es el capital 100% paraguayo no tiene que estar ajeno a eso muchísimas gracias licenciadas Sixta Salinas realmente primeramente hay que estar a la altura tienen muchísimos clientes y en definitiva hay que llegar de todas las maneras ya mencionaba mediante el servicio de Inelco e Infonet el único banco que llega por ambos medios es decir las personas pueden realizar pagos mediante estos medios y por otra parte felicitarles por ese compromiso social que a mí siempre me gusta resaltar cuando una empresa nos comparte este tipo de situaciones ya mencionaba 106.000 kilogramos de alimentos distribuidos en todo el interior del país por parte de Banco Continental aportando de esta manera a la parte social y desprotegida del país felicitarles una vez más licenciada y agradecerles por el tiempo para con nosotros el día de hoy muchas gracias a ustedes por compartir este tiempo y bueno seguimos hablando cuando nos encontremos pero estamos siempre atentos a cualquier mensaje de ustedes muy bien nosotros de esta manera finalizamos información y análisis invitándote a que te quedes conectado a las pantallas de 5 días TV porque en minutos se llega un programa más de Status Report a las 13 horas puntualmente inicia el programa de 13.30 a 14.30 en área serviana y David Chamorro te presentan todas las informaciones más resaltantes de la jornada y por supuesto a partir de las 14.30 horas la repetición del conversatorio periodístico o el foro empresarial que tuvimos hoy a las 10 de la mañana en compañía de dos invitados de lujo por tu compañía muchas gracias a cuidarse y quedamos en contacto o más de los que perdían